Soy CrazyJule y me gustaría pedirles ayuda en este video dado que tengo una nueva perspectiva para enfrentar en el canal. A lo largo de varios años ya y casi 2000 videos subidos y más si contamos otras redes, he probado infinidad de temas. Algunos han funcionado pero en su mayoría no. Pero afortunadamente cuando probé Warhammer 40.000 dio excelentes resultados y ahora estoy ante una nueva perspectiva, una nueva idea para el canal y me gustaría obtener su opinión al respecto. Si pueden ver este video hasta el final sería genial. Ahora, la idea se basa en lo siguiente. Me encanta Warhammer 40.000, me encanta el lore, las historias de Warhammer 40.000. Pero por otro lado, como han visto, también me gusta hablar sobre mi vida, a lo que llamo blog. O tal vez sea filosofía más que mi vida porque no necesariamente está relacionado a mí, sino relacionado a ideas filosóficas. Entonces me pregunté cómo puedo unir ambas partes. Porque hacer videos del lore de Warhammer 40.000 y de pronto hablar sobre ejercicio y nutrición tal vez no sea lo más apropiado para el mismo canal. Debería ser varios canales y no conviene hacer eso en lo que es la carrera de una persona que se dedica a YouTube hasta que al menos un canal realmente crezca. Por lo tanto, la nueva idea que tengo es cambiar el contenido del canal de exclusivamente el lore y explicar el lore a la narración de relatos. Lo cual sigue siendo parte del lore. ¿A qué me refiero con narración de relatos? En los códex o inclusive en Arcas del Agurio o en varios lugares hay historias cortas, cuentos cortos. Y estos son lo que yo llamo relatos. Los relatos estarían narrados de forma directa del códex o del lugar que los obtenga. Es decir, básicamente le pondría voz a estos relatos. Lo relevante es que tal vez hay una pequeña mención sobre por qué el relato me resulta interesante y por qué me resulta cautivante. No un análisis profundo, sino más bien un par de comentarios de mi parte como una especie de moraleja. Y esto se debe a que muchos de nosotros resonamos con Warhammer 40.000. Para muchos es un bastión de masculinidad o un bastión de estoicismo. Tal vez un bastión de cierto grado de virtud o un bastión de individuos que a pesar de que viven en el conflicto completo, no se ponen en una actitud de víctima y de alguna forma nos elevan. Y soy un creciente de que las historias tienen resúmenes de ideas que realmente nos inspiran de fondo. Y la verdad eso es lo que me gustaría hacer con el canal. Contarles historias que realmente creo que dejen algo interesante, que nos inspiren, que nos den algo en que pensar. Tal vez algo a lo que aspirar o tal vez algo lo cual rechazar. Incluso hasta entendernos un poco a nosotros mismos. Les doy un ejemplo. Puedo narrar una historia del caos. Y el caos técnicamente es malvado en muchos sentidos. Sin embargo, por otro lado, representa la libertad. Casi una libertad absoluta lejos del yugo del imperium. Por lo tanto, un análisis tal vez nos lleve a pensar o nos lleve a darnos cuenta de que lo que nos interesa en sí de ser fans del caos o de una determinada facción del caos es la libertad que esta facción tiene. Y creo que esto puede transmitirse a través de los relatos, simplemente con un giro y un comentario mío antes o después del dicho relato. Por supuesto, todos estos relatos van a ser canónicos y van a ser parte del lore de Warhammer 40.000. Así que van a ir entendiendo y aprendiendo sobre lo vasto de este universo. Me gustaría que dejen en los comentarios cuál es la opinión que tienen al respecto de inclinar el canal hacia este tipo de temas, hacia este tipo de relatos. Y también me gustaría que si están interesados me recomienden algunos relatos, algunos cuentos cortos que tal vez puedan narrar y estén interesados en oír con mi voz. ¡Gracias!